Bien y ante el colapso de los hospitales y el alto número de muertes por COVID-19, autoridades de salud advierten sobre el inminente cierre y aplicación de medidas restrictivas en las ciudades que registran mayor cantidad de contagios con el objetivo de frenar la pandemia. Yo creo que si seguimos a este ritmo, ¿verdad?, con este nivel de contagio, lo más probable es que Honduras también tenga que tomar algunas decisiones importantes, como cerrar algunos lugares, volver a lo mejor a la circulación con dígitos. Estamos ahorita ya estudiando en la Secretaría de Salud cuáles son las medidas que nosotros técnicamente vamos a recomendar al gobierno para que se tomen estas medidas de manera rápida. ¿Qué regiones han identificado? Bueno, la verdad que en este momento todas las regiones estamos exentas, ¿verdad?, y de un momento a otro cualquier región se vuelve vulnerable al alto contagio que en este momento estamos viendo. ¡Gracias!